En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo su Hijo En quien somos hechos, amigos y amigas de Dios Esté con ustedes, aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento, amense los unos a los otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí Sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto Y ese fruto sea duradero Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros Que alegría, queridos hermanos, saberlo y experimentarlo en la vida de todos los días Que somos también nosotros, amigos y amigas de Dios Que honor tan grande, que regalo el que nos ha sido concedido Que distinta es la relación de amistad a la de servidumbre Y en otro pasaje, el mismo Juan, cuando habla del pastor También que distinta es la relación del pastor a la que tiene el asalariado Somos amigos de Dios En primer lugar, por una elección mutua Que meditábamos hace muy poco Fue iniciativa primera de Dios Pero la que hemos tratado de responder de nuestra parte Una amistad que tiene mucho de gratuidad Sin mérito Simplemente por una condescendencia de un amor Insuperable en el corazón de Dios Fuimos considerados para ser sus amigos, sus amigas La amistad también es un misterio Uno a veces analiza ¿Y por qué surgió la amistad con tal cual persona y no con otra? También con Dios, como no Es un misterio insondable de ternura y caridad La amistad también tiene una historia Un comienzo, un proceso Va construyéndose día a día Con el protagonismo de los amigos Así también nuestra relación con Dios Ha tenido una historia Tiene un presente Y quisiéramos crezca y crezca Como verdadera amistad cada día más Cada amistad es única Es incomparable Cuando perdemos un amigo Nadie podrá reemplazarlo Para Dios, como sus amigos y amigas Somos únicos e irrepetibles La amistad finalmente Todo el honor, todo el honor, toda la gloria Ahora y por los siglos de los siglos Unámonos ahora en comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Junto a la imagen del Papa Un gran amigo de Cristo Les bendiga a Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo 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 Y del Espíritu Santo